En estos últimos cuatro años, como consecuencia de la crisis económica que atraviesa el país, pues se ha producido un emperamiento sustancial e importante de las condiciones de trabajo sobre todo en las empresas asociadas a las dos patronales del sector de la prevención, Anepa y Aspa, que representan las empresas medianas y pequeñas. Se han embarcado todas las empresas en una brutal guerra de precios, ofreciendo productos por debajo del coste del servicio, y claro, donde no hay, si no sacas, no se llega. ¿Qué ha ocurrido? Pues que nuestra carga de trabajo ha bajado en cuanto a contratos, pero a la vez se mantiene, las horas se reducen, pero el trabajo no. Es un poco la filosofía, tanto a nivel de prevención técnica como de vigilancia de la salud, es decir, todo el mundo está a tope de trabajo. El problema que tienen es que la representación sindical en esas empresas suele ser escasa, cuando no en muchos casos nula, y entonces las empresas no han tenido enfrente un interlocutor fuerte que pudiera defender los derechos de los trabajadores. No tiene nada que ver una empresa en la cual existe una interlocución directa por parte de los trabajadores con la dirección de la empresa, independientemente de que luego hagan como empresa lo que hacen las empresas, a no tener nada, que no tener un canal de comunicación. Las empresas donde no hay estructura sindical, evidentemente la empresa está haciendo lo que quiere con los trabajadores, porque no hay forma de organizarse. En las empresas que se plantean, Artículos 41, o ERE, o ERTE, y estamos, intentamos, lo abordamos, lo abordamos y vamos intentando mantener en la medida de lo posible el empleo en el sector y las condiciones. Yo creo que a todo el mundo nos gusta disfrutar de nuestras vacaciones, de nuestro salario, de nuestras jornadas, que todo se respete, todo eso lleva un trabajo detrás. Hay gente que te apoya a muerte y hay gente que dice, bueno, me da igual, te da igual hasta el día que te deje de dar igual. Nosotros no llegan los trabajadores de los servicios de prevención que no hay estructura, pero claro, y te dicen, oye, mira, a mí no me están pagando lo que establece la tabla salarial del 2008, mi jornada laboral se va a 1.850 horas, no tengo las condiciones que establece el convenio, pero claro, está también un poco ahí el miedo a organizarse sindicalmente. Entonces, evidentemente hay una diferencia importante entre los trabajadores que están en empresas con una estructura sindical y en los trabajadores que no.